El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, participó en el lanzamiento de la primera campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis en la estancia Don Icasio del departamento de Presidente Ayes. En la oportunidad, manifestó que la carne es un activo de nuestro país admirado por el mundo y resaltó que pretende continuar con la apertura a nuevos mercados internacionales. Nosotros queremos una diplomacia activa y que genere resultados a cambio de la estructura financiera que nos representa a todos los paraguayos tener esa gran representación diplomática que debe de generar resultados para el desarrollo de nuestra nación. Y principalmente la apertura de mercado. Nosotros estamos absolutamente comprometidos para tener un trabajo agresivo en términos de busca de mercado para la producción nacional, la producción de la carne y también los demás productos nacionales que requieren de mayor apoyo y de mayor mercado para tener mejores precios. A su turno, el presidente del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal, José Carlos Martín, señaló que para este año buscan inmunizar a 14 millones de animales que componen el ato ganadero del país. Este año esperamos vacunar, como dije, fiebre aftosa al 100% del ato y la brucelosis bovina que esperamos llegar a un millón. El año pasado terminamos en 950, en el primer periodo 980 en el segundo y esperamos tener este año llegar a un millón de hembras carimboceros vacunadas. Esto es un trabajo que ya la comunión pública o privada en la vacunación contra la fiebre aftosa ya viene con 20 años de antigüedad. Entonces es mucho trabajo de concientización de los productores. Los productores entienden que el único camino es la vigilancia sanitaria, la protección sanitaria y una vigilancia activa como la vacunación, como lo que estamos haciendo. El periodo de vacunación se extenderá hasta el 28 de febrero y podría extenderse por dos semanas más, de acuerdo a lo que establezcan las exigencias de los mercados internacionales.